Fue un arquitecto de Zaguada Grande, Luis Alves García de Castro, quien proporcionó a Sin Fuegos uno de los más elegantes edificios de esta ciudad. La construcción del inmueble de la Compañía de Seguros y Fianzas data de 1923, aunque el consorcio ya contaba con personalidad jurídica desde hacía cuatro años, cuando comerciantes y dueños de negocios de la localidad, carentes hasta entonces de protección para sus bienes, decidieron crear una agencia con ese fin. La compañía aseguraba a los abonados contra incendios y accidentes de trabajo, además de cubrir pólizas relacionadas con el transporte y las fianzas. De inmediato estableció relaciones de negocios con otras subcursales en el país y con una veintena de entidades homólogas en el extranjero. Pocos años después de instalarse aquí la dependencia de seguros, la Compañía Cubana de Electricidad ocupó la cuarta planta del edificio. Esta construcción, inicialmente identificada con el número 34 de la calle Obrutiner, esquina San Carlos, exhibe una elegante decoración ecléctica en que destaca el uso de líneas clásicas. Todas sus estructuras de hormigón y sus pisos son de granitos. Gracias a sus espaciosos locales y a la funcionalidad de su diseño, la edificación acoge hoy a tres entidades, pertenecientes una de ellas a la esfera de las ciencias y otras dos al sector de los servicios. Incluida en estos últimos la empresa de transmisión y distribución eléctrica de Cienfuegos.